Analiza PAN Alianza Parcial en Aguascalientes Una reciente encuesta de intención de voto realizada por el Partido Acción Nacional Estatal podría colocar en su justa dimensión a los integrantes de la coalición Vapor Aguascalientes. Esta medición coincide plenamente con la que hace algunos días diera a conocer la empresa Massive Color, en la cual los hidrocálidos dan al PAN una intención de voto rumbo a la alcaldía de 42.6%, pero en la que a los otros integrantes de la alianza no les va muy bien. El PRI apenas alcanza 5.2%, mientras que al PRD con un raquítico 1.8% lo juntan con la chiquillada en la categoría de otro. Los resultados del estudio encargado por la dirigencia albiceleste en el resto del estado son desoladores para el PRI, incluso en los municipios que gobierna. En San Francisco de los Romo alcanza una intención de voto de 4%, 6% en Pabellón de Arteaga, apenas 2% en San José de Gracia y donde mejor le va es en Tepezalá con 9%. En la capital, el PRI apenas rosa 3%. Ante ello, Acción Nacional analiza seriamente que Aguascalientes tenga una alianza parcial y no total, pues ello derivaría a que de nuevo en el revolucionario institucional hagan lo que mejor saben, simular y apropiarse de la mayor cantidad de espacios alegando que aún son la planadora electoral que solo existe ya en sus sueños. Ante estos números, muchos explican por fin a que obedece que Kendall Macías pretenda acelerar los tiempos. No vaya a ser que se den cuenta que no trae las canicas que dice traer y se le caiga su tan anhelada diputación plurinominal.